¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Está esto, bueno, vamos a explicarlo, vamos a entrar. Está la X, ¿vale? La X es el número de veces que haces en minijuego. ¿Lo veis? Como va aumentando a la izquierda. Luego, la derecha es sin fallar. Y luego, lo de la barra de abajo es, pues, lo que te va marcando, ¿sabes? No confundir durante... Lo de no confundir es no fallar, ¿vale? Entonces, si completas los tres, si completas los tres y marcas y completas lo que te marca, por ejemplo, el de abajo, me pide que haga 25 niveles. O sea, abajo tiene el número 18, ¿vale? Entonces, tendría que llenar esa barra hasta el nivel 25. A ver si lo podemos conseguir. Ayer no lo entendía, macho. ¡Jesucristo! Ahí le hemos llenado una. ¡Let's go! ¡Ah, me ha dado una, tío! Vale, pues sigo en el 20, ¿eh? Voy a intentar llegar al 25. Lo voy a decir, claro, en medio del minijuego no puedes pararte a leer, ¿sabes? El problema es ese, que en medio del minijuego no puedes pararte a leerlo. ¡Ah, sí, malísimo! Obtene 26 estrellas, ¿vale? ¡Jeriel! No sé qué me pide, no puedo leerlo. Buah, estoy subiendo un montón el daño aquí, ¿eh? ¡Eh, un trébol! ¡Ah, fuck! Bueno, estamos en el 25 ya, ¿no? ¿O tengo que completar el 25? ¡No! ¿Qué me pide? Aumentar las estrellas, vale. Voy a llenar la barra de arriba siete veces. Bueno, bueno, bueno. Eterno eso, ¿eh? Listo. Completado. Vale. Perfecto. Ahora sí lo entendí, macho. Es que ayer me costó un montón entender esto. Completado. Vale, entonces, eh... Tengo 96 puntos. Ataque a distancia. Fíjate que no me hace mucha ilusión, ¿eh? La agilidad me mola un montón. Pero... Bueno, tenemos el mele a punto de subir. Un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo, está bien. A ver si podemos hacernos al puto topo. Al chafatopo. 20.000 de vida. Toma. No lo he quitado mal con el contraataque. Buah, soy un crack. Esquivando ya, ¿no? Que bastante bueno. Vale, muerte instantánea. Es el de tiros al cuchillo. Que eso había probabilidad de... De tirarlo al principio del combate. Creo que era. Vale, con chafatopo tenemos... Stun. Esto. Otro ataque. Tenemos dodge. Y está muerto ya. Perfecto, tío. Logro es bloqueado. Topo en uno. Bien. ¿Me han dado un anillo? 20% de salud. Eso es un montón. A ver. Salud 24.000. ¿Y si me lo quito? Joder. Me han dado un montón de salud. Vale. Intentos esperados de emboscada. Las tres dagas. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Patapum. Ah, no he podido dodgear. Soy malísimo. Puma. Igual debería mejorar un poco... Ay, qué mal lo he hecho. El lanzamiento, ¿no? Tío, me quitan un montón. Es que ataca muy lento. El lobete... Nada, aquí voy a morir, creo, ¿eh? Dios. Vale. Mételo en Stun. Me lo acaba de matar por el crítico, ¿eh? Vaya esmurfeada, chaval. Salvaje escudo. Me lo he esmurfeado por el crítico, que me ha salido ahí al final. Más armadura. Lo que el escudo no me lo voy a poner, porque el escudo... Bueno, bloquea un montón de daño, pero... Pierdo la daga. Las tres dagas. A ver. Ah, son facilísimos. Ahí va. Contraataque. Muerto. Va bastante fácil. O eso lo soy buenísimo, loco. Y eso que no he entrenado, ¿eh? No he entrenado nada fuera de cámara. No he hecho eso. 20% de daño a distancia. Let's go. Ah, hostia. Tengo o el de la vida o el del daño a distancia. ¿Cuánto hago a distancia? 1.300. Creo que no vale la pena. Nada, no vale la pena. Orilla olvidada. ¿Qué es esto? ¿Un pez? ¿Cómo que un pez? ¿Es un combate esto? ¿Puedo pescar? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Nos hace falta una caña de pescar? La manada. Puede que nos haga falta una caña de pescar, ¿eh? Eso es para el museo, creo. ¡Pum! ¡Oh, madre! ¡Me quitan tres mil y pico! Ahí va. Tres mil y pico. ¿Cómo me quita tanto? Igual debí bloquear al grande. ¡Ay, mierda! Vale, stun. No tengo nada para evitarlo. Nah, no puedo. Hay que entrenar un poco más. Espérate, vamos al pueblo. ¿Qué es esto? Casa. ¿Puedo tener una casa? 250, construir. Ah, ganó más experiencia. Puedo construir mi casita. ¡Qué guapo! Taberna. Ah, aquí está la tonta esta. Que no sé qué... No sé muy bien qué será. Ay, tengo cinco puntos de estos que no se los he dado. Espérate. ¿Quieres otra carga de bloqueo? Requiere rango de oro. Ah, rango de oro. Aumenta el daño de melee contra ataque de bloqueo. Probabilidad de disparar una flecha envenenada. Bueno, disparo más. Las cargas máximas de autoridad. Esquiva. Aumenta el daño de distancia al contraataque. Aturdo un enemigo durante vale. La flecha envenenada. No, espérate. La flecha envenenada... Esto no se lo puedo dar. Una carga más de esto. Menos turno de recarga para el especial. El empujón es muy bueno, ¿eh? Nada, voy a darle esto. Ya está. Lo de contratar la tía esta no sé muy bien qué será, ¿eh? A ver. Creo que lo del pez es esto, ¿eh? Un momento. ¿Qué es esto? Niño perdido. Niño perdido. Qué mal rollo. Más 40 años de distancia. Más 40 de defensa. Más 40 de agilidad. Bueno, está mal. ¿Qué es eso? El niño perdido, gente. No habrá por aquí un niño perdido también, ¿no? No tengo ni idea. Lo he visto, pero de milagro. Lo del niño perdido. Trofeo. A ver. Encuentro a los niños perdidos. Están a menudo olvidados. Atraídos a un parque eterno. Joder, qué mal rollo, coño. ¿Y estas coronas? Ah, de los jefes que hemos derrotado, ¿no? Me sigue saliendo como que... ¿Dónde estaba? A ver, herrero. Ah, aquí estás. Me alegro de que te encargaras de ese topo gigante. Era bastante curuel conmigo, ¿sabes? Me alegro de poder volver a visitar las minas. Gracias, gerier. De nada. ¿Y debería comprarme el arma mejor? Uh. Almas salvajes de nivel 3. Let's go. Oh, entrenamiento... Igual debería darle esto. Buah, me falta oro. A ver. ¿Por qué me sigue saliendo como oro en el museo? A ver, registro. Almería, tu parte. ¿Cómo que tu parte? Ingresos del museo, 12 de plata. Tu parte, cero. ¿Por qué? ¿Por qué cero? ¿Por qué cero? ¿Por qué cero, gente? A ver. Hostia, tres mil y pico más, ¿eh? ¡Madre, las dagas, papá! Lo que no entiendo es lo de la caña de pescar. ¿Cómo pesco? No sé cómo es lo de la pesca, ¿eh? Debería mejorar el arco. Patapum. Va, me pega muchísimo. Igual debería mejorar un poco lo que es la... La defensa. Joder, seis mil y pico, ¿hola? Vale, stun. Tira de todas las flechas. ¿Un ataque más? Bien. Dios, me he quedado mil de vida. Me lo he hecho que flipas. Vale, dos tréboles. Duro, stumps perdido. Guardia real. Vale, gente, pero de verdad quiero saber qué es esto. ¿Cómo se pesca aquí? A ver que simplemente tener paciencia o algo. Mira, hay tres peces. A ver que tener paciencia y sale algún pez o algo. Y hay que darle click. No, no. Esto no me lo han explicado. No sé si hay algún tutorial de esto, pero no me lo han explicado. Estoy esperando a ver si sale algo, ¿eh? Pero parece que no. Hago click y tal, pero no pasa nada. ¿No? Eso no me lo han explicado. Pum, 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 pum. Vale, pondré a lo último ya. ¿Qué es esto? Rango madera. Soul magia. Destruye objetivos. Atrapa estrellas. A ver. Hostia, qué complicado es. Es un poquito complicado, ¿eh? Coge. Ah, se va haciendo cada vez más pequeño. Ah, vale. Ahí está la complicación. Ah. Es complicado. Dios, es que es muy pequeño, tío. Es que se mueve muy raro. Joder. Porque es que no lo controlo yo, sino que tengo que aprovechar la inercia del movimiento para dirigirlo, ¿sabéis? Eso lo complica bastante. Coge. O sea, en sí no es difícil, solo es el movimiento. Vale, hasta que lo domines. Uf, casi lo pierdo. Coge. Uf. He completado ya el desafío, ¿no? Creo que los he completado todos. A ver, vas a jugar, te perderé. Nueva me da. Vale, completé la misión. Ok. No, no, no. Listo. Bola de fuego. Una bola de fuego de verdad. Diez turnos de recarga. Bien, level up. A ver. Soul magia. Daño. Es que hace muy poquito daño eso. Igual debería aumentar esto y la defensa. Vale. ¿Esto qué es? ¿Un puntito de esto? Eh, bola de fuego. Suma el daño de soul magia como el daño de melea al usar un bastón. Bonificación por daño de soul magia. Daño. Uf. Menos un turno. Venga, menos un turno para el especial, que está bastante roto. A ver, la casita. Una puerta. Unas escaleras. Un caminito. Una pared. Otra pared. Y ahora puedo construir más. Ganancia de experiencia por 2,8. Joder, ni tan mal. Lo que no entiendo. Un momento. No entiendo por qué me sigue saliendo aquí una moneda. Y me gustaría contratarla a ella, a ver qué hace. Cuando reúna el dinero, la pillo. ¿Por qué me sigue saliendo aquí una moneda, gente? ¿Y por qué no...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que invertir! Vale, hay que invertir. Coño, no había visto esto, lo de invertir. Soy un poco imbécil. ¡Coño! Vale, pues voy a invertir. 1,8 de monedas al día. ¿Cómo que al día? ¿Cuánto duró un día? Vale, es para aquí. A ver, la bola de fuego. ¿Por qué no? Poquita, tío. ¡Ah! Hay que prenderse los bloqueos. Toma, la carita. O sea, los timings. ¿Me entendéis? Auto-ataque. Bien. Toma, contra-ataque, papá. ¡Pum! En la boquita. ¡Pum, pum! Te mato. Buena. Igual a este tuve que verle... Vale. Voy a bloquearle. Bola de fuego. Cuarenta y pico mil de vida. ¿Dónde vas, borracho? ¡Buen crítico! Nos trae goles muy ricos. Stumps perdido. Este ya no me lo marca como calavera. A ver. Cuatro oleadas, ¿hola? Toma. Un enemigo descubierto. Vale, te doyéo. Mmm, qué mal bloqueo. Vale, buen contrato. Cuatro mil me ha quitado, ¿hola? Nada, esta fase no me la paso, ¿eh? Ni de coña. No me queda para evitar daño. Me pega muchísimo. ¡Ah! ¡Qué va, tío! Babamundi. Escucha, y yo puedo volver atrás. Por ejemplo, ¿puedo volver a hacerme esto y me vuelven a dar cofre? Ah, es que mal bloqueo. Toma, bobo. Toma. Vale. Ah, qué mal bloqueo. Es que algunos atacan como súper lentos, ¿sabes? Algunos atacan súper lento. Le metí al stun al que no era. Soy imbécil. ¿Buena? ¡Ey, le curas! Te lo mato. Buena inversión de turno, crack. Bueno, primero a ver si le gano. Se cura un montón. Nada, me muero. Aunque le bloquee esto. ¿No? Me mata el veneno, tío. ¡Ah! Nada, entrenamiento. Hay que entrenar un poquito. En daño. Hay que desbloquear el siguiente nivel. Supongo que es el de plata. ¡Let's go! ¡Ah, qué malo soy, coño! Debo entrenar defensa también, ¿eh? Porque me hace un montón de daño. ¡Madre! 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 ¡Joder! ¡No! ¡Me confundí! ¡Ay, muy difícil! Voy, ¿todavía va por ahí? Bueno, he subido yo de nivel. Le voy a dar todo defensa, fíjate lo que te digo. O le voy a darle esto. ¿Cuánto sube? Sube muy poco, tío. Quiero llegar a esto a... a... a plata, tío. Vamos a conseguir la medalla que me falta aquí. ¡Vamos, let's go! Javier, eres malísimo, pendejo de mierda. No sé qué desafío es el que estoy haciendo de abajo, ¿eh? Porque no puedo leerlo. Estoy aquí super focus. Aguantar esto, vale. Vale, ya está. Joder, soy buenísimo, ¿no? Cuando quiero. ¡Ah, soy malísimo, tío! Logro desbloqueado, aprendiz de bronce. Vale, eso porque tengo todas las estrellas, ¿no? Las estas. Mmm, me pide 25. ¡Uh, qué poquito le queda a esto! Venga, voy a seguir aquí, ¿eh? Vamos a llegar al nivel 25, el de la barrita. Pues llegar al siguiente nivel va a ser super chungo, ¿no? Se tarda un montón. Qué malo soy. Aumentar estrellas. Vale, en esos momentos de pausa es cuando me da tiempo a leer. Se reinicia. Cuando te dan se reinicia, tío. Tío, me parece super divertido esta mecánica de minijuegos para subir de nivel. Te lo juro, ¿eh? Mucho más que ponerte a matar bichos. Es más entretenido, más rápido. O sea, a mí por lo menos me encanta. Tío, odio que me vengan estrellas y manzanas. ¿Sabes? Alternadas. Guau, lo odio. Súper complicado. Ojo. ¿Sería yo el putísimo amo? Quiero pestañear, loco. Quiero pestañear. Es que no me dejan pestañear. Vale, vamos a completar lo que sale. Vale. Vale, ya está. Hay que llegar a 25. O sea, que... Tengo mucha pasta, ¿eh? ¿Qué podemos hacer con la pasta? Ah, primero, quiero contratar a esta. Dos combates. Los suelen son la vida. Relaja las rajas. Estoy de coña. Prepágame por adelantado. Vale, la tengo durante dos combates. Entrenamiento. Tengo un puntito de esto, ¿eh? Al otro de esto. Reducir el especial un turno más. Aquí podría comprar 101 monedas de plata. Hola. ¿Armas? Nah. Bueno, sí. Vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Y aquí tenemos una... ¿What? 12 monedas de plata me ha dado. ¿What? Esa pasta. Ah, claro. Porque hemos invertido, ¿no? 3,5 al día. Pero... ¿Cuánto es un día? ¡Ah! ¡Qué poco falta! Vale, tenemos el arco. Hace un poquito más de daño. Y el rank. ¡Cómo mola, tío! ¿Esto qué es? Ah, vale. Gente, ¿y los niños perdidos esos dónde están? Puedo seguir construyendo mi casita, ¿no? Ah, me he quedado sin pasta. 19 monedas. Eh. Bueno, pues ya está. Vámonos. Creo que he mejorado un montón todo, ¿eh? La tierra brillante. A ver. La tengo... ¡Qué guay! Lo que... A ella no la controlo para nada, ¿eh? Toma tu casa, crack. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Ahí hacía yo. Como sea, ¿quién va a atacar? Vale. ¡Dios! ¿Ataque especial? Toma. ¡Más! ¡Ay! No tenía para doyar. Intenté doyar y no tenía para doyar. En la carita. Esta es muy poco la magia, ¿eh? Hay que mejorarla. Vale, muerto. Tocón sin. Vale, estuneado. Toma. Y ahora a reventar la cara. Toma. Toma. Dos... ¡Se la ha cargado! ¡Se la ha cargado de una hostia! Vale, pero... No le hemos pasado, que era lo importante. Vale, solo tengo esta fase. Rubí real. Esto es el final, ¿no? Y tenemos a la... La tonta esta. Vale. Mierda. Mal bloqueo. Igual tuve que guardar el stun ahora para el boss. Siempre se me olvida que no habláis goblinés. ¿Cómo sabes robar mi rubí real, ladrón inmundo? Me importa un pimiento a tu bruja. ¡Te mato! Vale, vamos a quitarnos al peñito primero. Ah, que pongo la quita, ¿no? Vamos a quitarnos al pequeño primero. Dios, que malo soy. Vale, solo queda el bobo este. Espérate, métele todo con el arco. Ahí está. Tengo un bloqueo, ¿eh? Vale, a por ella. Perfecto. Tío, no consiguió hacer un solo... Un solo parri decente. Vale, está muerto. Hasta hemos ganado. Un buen enemigo descubri... Logro desbloqueado, ladrón inmundo. Ladrón. ¡Ah, inmundo! Me da buenillo. Menos 15% recarga al esquivar. Bueno, está mal. Tenemos la piedra brillante. Esta piedra brilla tanto que resulta difícil apartar la mirada. Y con eso concluye mi trabajo. Voy a descansar unos cuantos días. Nos vemos cuando tengas más solvones. Pues ya está. Lo que... Sigo sin saber cómo funciona lo de la pesca, gente. A ver. ¿Qué pasa si le doy? Ah, no puedo, ¿no? Está descansando. Ok. Toc, toc. ¿Quién llama? Javier. Toma ya. El tesoro revolucionario es tuyo. Y ese rey goblin está... Hecho un buen fiambre. Jeje. A todo esto. ¿Has visto la torre de la bruja malvada? Te digo yo que se está preparando un maleficio. Corre. Hemos ido a por el próximo tesoro del héroe. El arco mágico. En... Ya que lo preguntas, es probable que lo haya, digamos, extraviado. No es culpa mía, ¿vale? Se lo di a mi Pupsi chiquito. Y cuando estábamos de paseo, se escapó. El muy inútil huyó de mí. Si encuentras a Pupsi, encontrarás el tesoro del héroe. Pan comido. Ay, ojalá esté a salvo. Hecho de menos sus mimitos. Busca mi Pupsi. Ya, ya. Capítulo 2. La escapada de Pupsi. Menos que hice por el resto de recargar al esquivar. Bueno. Me interesa bastante poco. Me gustaría mejorar esto. Mejorar campamento. Pum. Pum. Vale. Venga. Tío, si fallas una, se reinicia el contador de la derecha, ¿eh? Socorro. Quiero pestañear, ¿no? Y hacer cosas de seres humanos. Qué va, qué va, qué va, qué va. Llega un punto en el que me saturo, tío. Bien. Lo tenemos en plata ya. 150, 20 y 40. Y subimos de nivel nosotros. Pues le voy a dar... Igual le debería dar defensa. Sí. Le voy a dar full defensa. Va a ser lo siguiente que suba la defensa. Y aquí le voy a dar... ¿Qué es esto? Probabilidad de robar solo en el durante un ataque de melee. Hostia, dámelo. Dinerito. Año cero, surbrero cero. O sea. 12 de plata, mira. Pum. Que me ha dado 150 de poder. 150 de poder. No puedo invertir más. El 25%. Claro, esto va aumentando. A medida que vas llenando las cosas, ¿no? De enemigos y tal. Mola un montón. Vale, casita. Una pared más. Cómo mola, tío. El juego, la verdad. Un buen montón. Capítulo 2. La capa de Pupsi. 35 minutos y ya vamos ya. Joder. Tío, pero... En serio, me gustaría saber... Cómo puedo pescar. Luego lo averiguo, ¿vale? Cuando termine de jugar... Me meto en Google y lo averiguo. El bloqueo de la orden. Alto ahí. La orden ha prohibido el paso a esta zona. Se ha avistado un demonio de categoría C en la cima. Y ahora piérdete. Toma la cara, crack. Joder. Por favor, quiero contraatacar. Ahí está. No le quita mucho. Buena. No, a este, a este, a este. Ah, cagada. Bueno, vale, perfecto. Tío. Es que a veces me olvido de cómo coño esquivar y bloquear y todo eso, ¿eh? Parezco medio tonto. Dios. Escudo y casco. Vale. A ver. Más armadura, evidentemente. Vale, el escudo es que... El escudo mola un montón para bloquear daño, ¿eh? Pero como me da bastante igual. Extremo, arboleda extraña. Setero del Cobalt. A ver. Un enemigo nuevo, ¿no? Estoy seguro de que se te ha pasado algo muy importante. Ciertas habilidades como empujón o especial consumen el turno. A diferencia de las habilidades gratis como bola de fuego o racha envenenada. Aprovechate. Joder. Como para saber cuándo bloquear, coño. Vale, muerto. Vaya one shot. A ver. Tío. Hay que mejorar el bloqueo, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Contraataque. Mierda. Mataré, por favor. A ver si puedo. Mierda. Joder, Herrier. Aprende a bloquear, coño. Me ha bajado un montón el ataque, ¿no? No, eso me lo como igual. Ataca muy rápido. Es que ataca muy... Te lo juro, ¿eh? Espérate. Esto hay que hacerlo bien. Si no es difícil. Es que hacen el rollo ese como que se detienen un poquito, ¿sabes? Y ahí me la lian un montón. Estos son más fáciles. Y aún así me cuesta sacar el contraataque. ¿Vale? Vale. Creo que no le voy a ganar, ¿eh? Nada, aquí me falta entrenamiento, seguro. ¿Qué va, tío? ¿Qué va, tío? ¿Robar? Y si me te bajan el daño, los muy cabrones. Joder. No sé bloquear a estos tíos, ¿eh? Me cuesta la vida. Qué va, qué va, qué va, qué va. No sé bloquear a estos tíos. Es que hacen el rollo ese que se para un momento y luego atacan y ahí te la lian un montón, tío. Te la lian muchísimo. Uy, esto es nuevo. Esto es un mercado, ¿no? Flauta. Es un instrumento que nadie quiere tocar, ya lo sé. Pero a las mascotas les encanta. ¿Qué mascotas? Saludos. Solo vendo bebidas de alta calidad por un precio adecuado. Si no estás satisfecho con alguno de mis productos, vete por ahí. Buenas. Gracias por encargarte de esos desgraciados de la orden. Estaban bloqueando la ruta de comercio, pero ahora podemos volver a abrir. Y tengo otro tipo de tesoros para ti. Ah, no le das caso a mi hermana. Siempre es así. Es una amargada, ¿no? Vale, elegíte manzana. ¿Esto qué es? Esta vida de alta calidad por restaurante, salud y combate. Ideal para los más debiluchos. Regalar tus acciones instantáneas. Eso está bastante guay. Te dará más fuerza que al luchar del legendario vivo. Ritmo de topos. ¿Esto qué es, tío? Me encanta la canción. ¿Qué es esto? ¿Me compro la flauta? Para encantar a bestias jóvenes influenciables. A ver. No, no puedo usar la flauta, ¿no? Igual usa la flauta aquí. No sé cómo va lo de los peces, gente. Igual en el mercado puedo comprar una... ¿Qué es esto? Ah, a ver, que subí a nivel. Igual en el mercado puedo comprar... La... La caña, coño, para pescar, ¿no? 28. Me cuesta mejorar esto. Buah, pues le voy a dar esto. Siguiente 25. A ver. Voy a intentar llegar a 25. Ya podrían darme un escudo más grande, coño. Ah. Ah. O sea, que la progresión de este juego es infinita, ¿no? Eh, un trébol Voy por el 20, eh, me queda poquito Me queda poco, me queda poco, me queda poco Va, que bueno soy, ¿no? Vamos, gente, cuidado Cuidado, eh ¿Cómo? ¿He roto una estrella? Joder, voy por el 23 todavía No No confundir por 23 segundos O sea, sin fallar durante 23 segundos Significa eso, creo Vale, es fácil Desde el principio es fácil Vale, completado Uf, que rico Dios, que complicado, tío Cuando empiezan a venir ¡Ah, mierda! Cuando empiezan a venir manzanas y estrellas al mismo tiempo Ahí se complica un montón la wea, eh Vale, estrellitas Cuatro estrellas y listo Creo O sea, terminan la barra de arriba Cuatro veces Una más Mierda Una más, una más, una más No pasa nada ¿Ya está? Coño, lo he roto Ah, que puedo seguir hacia el 26 Vale, ya está, ¿no? Bronze, misiones cumplidas Vale ¡Vámonos! ¡Uh! Casi subo dos niveles Está completado Siguiente 25 25 Vale, hay que completar esto también De bronce Y... ¡Listo! Defensa de plata Let's go Tenemos 72.000 de vida ¿Hola? Pues voy a darle agilidad ahora ¿Dinerito? 25 150 de poder Tío Es que el poder ese de mágico No sé, no me interesa mucho Aunque habrá que mejorarlo también, eh Voy a darle esto ahora Anillo de tortuga Un anillo útil para los que les gusta protegerse con un escudo Yo no juego a nadie Vale, yo no tengo escudo ¿Esto de los ritmos qué es? Lo voy a comprar Paltabilidades ¡Ey! ¡Súper! 30% de probabilidades de daño por dos ¡Guau! Rango oro Señal de las probabilidades Voy a proyectiles con contraataque de bloqueo Vale El de ese de tortuga no me interesa mucho A ver Ahora sí les voy a meter una paliza, ¿no? Quito muy poco Toma, contraataque Ahora lo he explicado Toma Súper especial Daño por dos Bueno, ya Ya voy bastante fuerte, creo Vas a que me pegue Tengo muchísima vida ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto es la flauta Increíble, tío Que soy incapaz Absolutamente incapaz De bloquear a estos enemigos Vale, ahí Perfecto A ver la flauta ¿Esta? No entiendo Ah, creo que no se puede domar Creo que no se podía domar ¿Súper especial? Let's go Igual no se puede domar Porque era un boss Bien, empiezan a darme monedas de plata ya Igual no se podía domar Porque era un boss, ¿no? Voy a hacérmelo otra vez A ver A ver ¿Domar? ¿Qué hay que hacer? No entiendo ¿Qué hay que hacer? Toma Buenísima Joder, gerir Vale, te mueres Buena Toma Bueno, vaya paliza Le he dado Toma, contraataque Bien Y contraataque también Vale, me lo acabo de marcar Estoy haciendo esto otra vez Por si A ver si me dan cofre ¿Sabes? ¿Sabes? Que no lo sé Aunque supongo que sí Que poco quito Ah, por el daño menor Por el daño abajo Toma, robado Muy pesado, ¿eh? ¿Súper ataque? Me rompo el daño otra vez Eres muy pesado, hijo Vale, ya está Ah, no No dan cofre Si te lo haces por segunda vez No te dan cofre Vale, está bien saberlo A ver, mercado ¿Qué tienes para mí? Caña roñosa Let's go Para los aventurinos Que van en serio Las cañas pescadas son imprescindibles Te aguardan todo tipo de peces Dámelo Distancia de alineamiento corta Vale Anillo, uf ¿Qué es esto? Con este cuando estés a punto de morir No lo harás Previene la muerte una vez por combate Vale, está bien Esta ya está conmigo ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale ¿Cómo conseguir una mascota? Son solo tres pasos Te separan de una mascota adorable Consigue una flauta Todo el mundo sabe Que a los animales A la vez les encanta Vale Encuentra la partitura adecuada Y aprende la melodía Encuentra el bicho Y toca la melodía Hasta que te quiera ¿Cómo encuentran partitura? Ah, mira Bolero de mosquito Q, W, Q, W Q, W, Q, W Ritmo de topos E, W, E, Q E, W, E, Q Hasta que más 100 E, W, E, Q 75.000 de vida Ah, puedo equipar Puedo equiparme dos Qué bueno Esto es que me salva, ¿no? Sí ¿Cómo era el del topo? E, W, E, Q E, W, E, Q A ver ¿Dónde estaba el del topo? Vale E, W, E, Q Hay que hacerlo varias veces No le pegues retrasado Primero día ¿Y ahora qué, colega mío? Coño Debería dos ya O algo, ¿no? Uh, buen dos ya O sea Ah, igual es para el museo, ¿no? Vale paliza, chaval Igual es para el museo, ¿no? A ver Ahí va Topo Salud 4.916 Poder 2.000 ¿Puedo darle un nabo? ¿Sube de nivel conmigo? ¿Seguro que quieres liberar? No, 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 cancelar No tengo nabos Ay, los niños perdió ¿Dónde coño están? Taberna A ver A ver si lucha conmigo Ah, mira Hay que pescar ahora A ver A ver las tres dagas Lucha conmigo Pero tiene muy poquita vida Me quita cero Eh, no le pegas a mi topo, cabrón ¿Se podrá levear al topo? Muerte Me imagina que solo subirá de nivel con los nabos, ¿no? A verlo en la pesca Vale Mantén pulsado ratón para lanzar Haz click cuando pique Y mantén pulsado ratón para recogerlo No recojas mucho cuando el pez se sacuda Haz click cuando pique Mantén pulsado para recogerlo A ver Ole Trucha rubí Una de siete Me encanta Me encanta la pesca, ¿eh? En los juegos de pesca Te juro, me encanta la pesca Vale, entonces Espérate A ver Qué guapo Qué mola Y puedo subirle de nivel, ¿no? Con los nabos Pero no tengo nabos Y en la taberna Vale, tenemos a Ritz Y en el mercado Pescar para dummies Voy a llevármelo Ecos de stumes Ah, vale ¿Y esto qué será? Hostia, el juego El juego es bastante Tiene bastante Es bastante profundo, ¿eh? Cómo pescar un pez De tres sencillos pasos Empieza ahí mismo Lanza el anzuelo Mantén pulso al ratón Más tiempo para lanzarlo Más lejos Espera Cuando se agita el anzuelo Haz click rápido Mantén pulso al ratón Para recoger el sedal Cuando el pez coletea Cuanto más lejos lo lances Más probabilidades hay De conseguir peces raros Si reaccionas rápido Cuando piquen Será más fácil recoger el sedal Ah Pues bastante guapo, tío Vaya juego, ¿no? Súper completito Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito 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 Gracias.